La esposa de Joaquín, el Chapo Guzmán, Emma Coronel Aispuro, ha sido condenada este martes a tres años de cárcel por un tribunal estadounidense en Washington, tras haber admitido el pasado junio que colaboró en el imperio de drogas de su marido y por declararse culpable de tres delitos. Además de los 36 meses de cárcel de los que se le reducirán los que ha cumplido desde su arresto en febrero pasado, ha sido condenada a cuatro años más de residencia vigilada y a pagar 300 dólares de multa, en lugar de los 1,5 millones de dólares que surgirió la Fiscalía. La Fiscalía también propuso al juez que se le impusiera una sentencia de cuatro años de prisión y cinco más de libertad vigilada. Emma Coronel Aispuro, de 31 años, ha sido hallada culpable de conspirar para traficar cocaína, metanfetaminas, heroína y marihuana. Coronel escuchó su sentencia tras haber pedido perdón y asegurar que se siente avergonzada por sus actos. También pidió al juez que no fuera duro al sentenciarla. Al reconocer su culpabilidad el pasado junio en un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos, Coronel evitó el juicio y una sentencia que podría haber llegado hasta los 10 años de cárcel. La mexicana aseguró al juez que está sufriendo por el daño que ha hecho su familia y le pidió que le permita estar con sus hijas. Madre de dos gemelas de su relación con Guzmán Loera, fue arrestada el pasado febrero en el aeropuerto Dulce de Virginia y desde entonces ha permanecido presa sin fianza. Al dictar la sentencia, el juez indicó que el coronel no tiene antecedentes criminales y también que otras condenas que ha impuesto a otros miembros del cártel de Sinaloa, acusados de traficar más cantidad de droga, fueron igualmente por debajo de lo recomendado por la Fiscalía.